Reacciones de varios sectores ante la denuncia del presidente de la Junta Central Electoral de que el gobierno pretende demeritar y controlar al organismo comicial. Chaira Castillo nos presenta en directo este reporte. Chaira, buenas noches. Buenas noches, pues así es. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que él creía que las acciones de represalias contra ese organismo ante la cercanía de un proceso electoral eran cosa del pasado. Sin embargo, asegura actualmente existe la intención desde el Poder Ejecutivo de controlar la Junta Central Electoral. Así lo reveló Roberto Rosario en el programa radial Cuentas Claras que se transmite por la nota diferente. En especial, citó el caso del Contralor General de la República quien aseguró no tiene facultad para auditarlo. Si él sabe que solamente puede servir la referencia y si sabe que solamente podrá dar cursos de capacitación que no le hemos solicitado, entonces, ¿cuál es el afán de estar yendo a los medios a cuestionar la Junta, a cuestionar la transparencia de la Junta? Si yo permito que desde ahora se monte esa campaña, teniendo nosotros pautado una elección dentro de dos años, la Junta va a llegar desacreditada. Nosotros somos estandarte de la legalidad. Últimamente han visto que hemos tenido un match, un pequeño match con dos instituciones que dicen que nosotros legalmente no tenemos alcance. El Contralor General de la República no tiene calidad para intervenir en ninguna de las instituciones autónomas. Desde el gobierno defienden la posición del Contralor, mientras que los propios senadores peledeístas advirtieron que la denuncia del presidente de la Junta debe ser tomada en cuenta. La directora de Compras y Contrataciones ha hablado, habló también el Contralor de la República, y yo me remito a lo que ellos han dicho. Ese alto organismo debe ser protegido, debe ser cuidado. Creo que la Junta Central Electoral ha dado demostración de capacidad de trabajo y se ha manejado con transparencia. El presidente de la Junta Central Electoral aclaró que no se opone a cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, pero cuestiona que la dirección de compras pretenda tener la última palabra al respecto. Esta es la información que les tengo. Retorno contigo.